Pues tiene un 80 y un 20 también, o sea, no es mucho como de acá. Yo pienso que no, pues por todo el antecedente que tuvo con la selección mexicana. No lo queremos aquí. No, porque para empezar ya se quemó a los ojos del público y el problema es que yo creo que el funcionamiento que dio desde el juego contra Jamaica, que iban perdiendo, pues ahí se vio que no sabe para empezar a alinear jugadores. Y luego se aferró a tener delanteros que no te daban goles, por así decirlo. No llevó a Santi al Mundial y yo creo que ahí fue el parteaguas de todo su mal desempeño como técnico. No, no, no. No, para nada. No, por lo que pasó en el Mundial después de todo, creo que la verdad no. No queremos un argentino aquí después de lo que pasó con Coca tampoco, en serio. La verdad no. Del Tata, mira, la manera de dirigir. Hubo muchos jugadores mexicanos que lamentablemente no le dio mucha oportunidad. No queremos un argentino más, como digo Coca, ¿sabes? Entonces el Tata para mí no, la verdad no me gusta. No creo, se me hace un poquito pronto. Yo creo que hay que darle oportunidad al Chimo para mostrar lo que tiene en el maletín ahí de estrategia. No sé si en algún momento dado el compromiso lo vaya a tener que mandar a otra selección por lo mismo. Lo mismo que pasó con Coca, quién sabe. Puede ser también con él.